Música Soy Ira Che Anza, directora de Metamorphosis Dance Company. Es una compañía emergente en España. Somos compañía residente en los teatros del Canal desde hace muy poquito. En realidad en España somos una compañía emergente, pero es cierto que llevamos muchos años trabajando en el extranjero. Hemos estrenado una pieza que se llama Dog Talks en septiembre en el canal, que nos hemos llevado ya de gira también a Colombia y a Corea. Y ahora mismo yo junto con mi marido Igor Vakovich, también director y coreógrafo junto conmigo, dentro de la compañía nos vamos a ir después de bailar el 28 de diciembre Madrid en danza a China. Vamos a estar un mes en China trabajando también con algunos mitins para unas futuras giras allí. Y volvemos el 20 de enero, después nos vamos a Estocolmo, viajamos bastante. Somos una compañía que hace muchas cosas diferentes. Nosotros como coreógrafos creamos piezas, pero aparte de piezas es verdad que yo pienso que hemos sido muy curiosos. Y hemos hecho, o hacemos muchas instalaciones en museos, en espacios no convencionales, trabajamos con muchos artistas visuales que yo creo que gente quizás que viene de mi rama no lo ha hecho tanto. Yo simplemente ha sido algo espontáneo porque me interesaba, porque quizás soy demasiado curiosa el meterme en líos y en colaborar con muchos artistas visuales de vídeo, de foto, y pues eso, colaboramos con muchísimos artistas, hacemos creaciones, trabajamos obviamente en teatros, tenemos nuestro método también de enseñanza que es Metamorphosis Dance, por el cual viajamos también por el mundo trabajando en diferentes escuelas y compañías. Para mí la danza es todo, es una forma de vivir, o probablemente mi vida. Sí, es como respirar. Yo creo que yo siempre bailaba, no vengo de una familia donde el baile sea algo habitual en casa, pero es cierto que yo creo que ya desde pequeña no me podían parar. O sea, era obvio que si todo iba bien, que si todas las condiciones se daban, yo pues acabaría haciendo lo que sigo haciendo. Mi edad, que no es tan habitual, después de haber tenido quizás también una carrera en ciertas compañías en Europa, que son compañías bastante potentes, normalmente con mi edad se para. Conmigo yo pienso que al volverme freelance y al empezar a coreografiar y a trabajar como independiente dentro de los teatros, estoy iniciando otra carrera, siempre con la danza, pero haciendo diferentes cosas dentro de la danza. Entonces para mí la danza es mi vida, absolutamente. Para mí la moda, como yo la vivo, es performance, es convertirme en algo. La ropa, igual que los espacios donde trabajamos, me dan oportunidad de ser otra irache. Siento, yo es lo que siento, que me cambian los ojos, me cambia mi color, mi intensidad. Y la ropa para mí es muy importante, para mí es muy importante. Depende qué es lo que lleve, me comporto de manera diferente. Camino, pongo los pies en el suelo de manera diversa. Y tengo que entender de qué manera estoy caminando dependiendo qué tipo de prenda lleve encima.